El alcalde de El Espinar, Raúl Benítez Mesa, informó que aceptó la solicitud del Comité de Propietarios, Estipa, Estinú, para excluir 80 hectáreas del contrato de arrendamiento con eólica del sur para que el parque de aerogeneradores vinizan por así convenir a los intereses de los dueños de las tierras. El Centro de Justicia para las Mujeres en el Istmo de Tehuantepec, proyectada para dar atención a mujeres y menores víctimas de violencia, sigue inconcluso. Faltan áreas para construir y carece de agua potable, drenaje y electrificación. Para reactivar la obra se requiere de 9 millones de pesos, sin embargo, no hay presupuesto, afirman autoridades de justicia en Oaxaca. Padres de familia del Jardín de Niños Club de Leones, ubicado en la colonia La Merced de Oaxuapa de León, desmintieron que se hayan incrementado las cuotas por concepto de inscripción a reaccionar ante una publicación periodística que denunciaba inconformidades de padres. Empresarios de la región de la Mixteca pidieron al Congreso local la intervención de las autoridades para acabar con los robos de unidades de motor con mercancías que se suscitan en la carretera Huajuapan-Teguacán-Puebla, con los límites de Oaxaca. En reunión con autoridades municipales, funcionarios estatales y líderes del transporte de Huajuapan, el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, presentó el plan de reordenamiento vial en el Estado, incluyendo la región y el municipio de Huajuapan de León.